Bienvenidos a mi canal, en el día de hoy os traigo las últimas noticias de XRP y en este nuevo día vamos a ver los últimos movimientos realizados dentro de XRP por parte de ballenas ya que traemos movimientos muy fuertes en las últimas horas, actualmente el token se encuentra en un más 0,66% y como estamos viendo pues el día 14 hace 5 días aproximadamente que precio pues ha dado un salto hacia adelante y actualmente pues nos encontramos en los 38 centavos, un poco por encima del soporte que estaría a la altura de los 33 que actualmente pues como estamos viendo nos diferencian unos 5 centavos, o sea que estamos un poco por encima de ese soporte y también muy importante que nos mantengamos por encima de dicho soporte para no volver a caer a los niveles en los cuales hemos caído este mismo mes porque fijaros que el 14 de noviembre concretamente precio había bajado hasta los 32, incluso pues llegó a estar en esta fecha el 9 de noviembre en los 31 centavos y actualmente pues ya estamos viendo que hay una ganancia de unos 7 centavos desde el día 9, o sea prácticamente ha pasado 10 días desde que hemos dado un paso más hacia adelante todo esto pues ya sabéis cada vez que se va acercando también un poco la resolución del problema que tiene, el conflicto que tiene, la denuncia por la SEC bueno pues poco a poco parece ser que ya se va viendo un poco la luz y vemos que el token está dando un pasito más hacia adelante actualmente como decíamos se encuentra de color verde, aunque sí que es verdad que en las últimas horas ha habido pues un volumen más flojo ¿no? por así decirlo, probablemente hemos tenido entradas de volumen más importantes, fijaros la amplitud de estas velas comparado con las que tenemos actualmente aquí pero sí que es verdad que en estos últimos, bueno en los últimos días el estancamiento de mercados global, no solamente en XRP sino también token de Shiba, Dogecoin, bastantes criptos están actualmente estancadas, bueno pues como siempre digo en un canal de consolidación que esperemos que siga por lo menos lateralizando los 38 centavos hasta poder coger ese impulso que se necesita para poder dar el salto, aunque sí que es verdad que la noticia es que vamos a ver, vamos a ver ciertas ventas que se han producido por parte de ballenas que en este caso pues podrían también no favorecer en esa recuperación así que nada chicos, antes de arrancar con las últimas noticias, serenlo en el canal, tenemos que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguna novedad dejar tu like si te gusta este tipo de contenido y abajo en los comentarios como siempre cualquier comentario con el hashtag XRP bueno vamos a tratar de analizar los movimientos que se han ocurrido en las últimas 24 horas, aquí nos dice que una ballena desconocida ha movido 239 millones de XRP y tenemos 411 millones de XRP en movimiento en total, y aquí abajo tenemos todo el desglose, fijaros que aquí una ballena ha transferido sus tokens de una billetera a otra anónima que serían 239 millones que equivalen a unos 90 millones de dólares, o sea que estamos hablando de una transacción muy grande la que ha realizado esta ballena, que ya sabéis que después del colapso de FTX pues la gente suele asegurar sus criptomonedas dejándolas en una wallet fría que en este caso pues parece ser que lo que ha hecho esta ballena, ha pasado sus tokens de una billetera parece ser que también desconocida anónima a otra realmente también desconocida porque aquí desconocemos cuál es el destino de esos tokens aunque parece ser que no han sido ventas aquí abajo ya sí que vamos a ver ventas porque fijaros que esta ballena ha transferido unos 30 millones de XRP que están valorados en unos 11,5 millones de dólares que se han pasado de una billetera desconocida a Vistamp vale, que es un exchange, parece ser que esos tokens sí que han sido liquidados que han salido unos 11,5 millones de dólares del propio token, también tenemos otras aquí que ha sido pues de transfer from Vistamp to Engrow, vale parece ser que esta ha sido una compra de unos 16 millones de dólares que son 42 millones de XRP que se han comprado en Vistamp y que bueno que se estaban, estaban Vistamp no sabemos si realmente se han comprado en ese mismo instante y se han traspasado o es que lo estaban jodeando dentro de Vistamp y luego se han pasado a una dirección anónima. Más cosas tenemos por aquí, otra transferencia de unos 40 millones de XRP que son 15 millones que también se han pasado de Vistamp a otra billetera desconocida, o sea que estamos hablando de que hay bastante acumulación, no más que ventas, también tenemos bastantes acumulaciones aunque sí que es verdad que la primera equivale a bastante más cantidad que son 90,9 millones, aunque como decíamos es una dirección anónima no quiere decir que se haya vendido. Esta sí que es una venta porque se ha pasado de una billetera desconocida a Vistamp, bueno venta no tenemos tampoco la confirmación final de la venta pero parece ser que cuando se pasan los tokens hay ya cuando terminan vendiéndose y estas ya son transferencias que parece ser compras, porque son de exchange a una billetera desconocida ¿Qué más tenemos por aquí? Otra transferencia de 11,4 millones que ha sido de una billetera desconocida a Vistamp es una venta, no es una compra a priori y aquí tenemos un montón, fijaros que hay bastantes cosas, dice XRP listo para un rally por encima de 40 centavos o sea que parece ser que se está preparando para dar un salto más hacia adelante y aquí tenemos también que dice, recuerda que el juez Torres aprobó que 11 entidades han presentado escritos de Amicus, Coray en la demanda de Ripple contra SEC, 9 de las 11 entidades apoyan el caso de Ripple contra la comisión de Bolsa y Valores se espera que estos escritos Amicus convenzcan al juez para que examine que XRP no es un valor Más movimientos también, fijaros que en esta noticia dice que también Crypto Walls, ballenas, han movido 351 millones de XRP caída del precio de compra, realmente ahora mismo lo que están haciendo las ballenas es acumular no solamente XRP sino todas las criptos que quieran comprar ahora mismo lo están realizando porque estamos teniendo precios muy por debajo de los que teníamos anteriormente por eso estamos hablando de que están habiendo bastantes compras estamos en este caso de unos 42 millones, 6, tenemos otra de 16 millones no sabemos realmente si son estas mismas compras pero aquí ya se nos confirman dichas compras y como comentábamos antes, bueno, son compras, mira, esta por ejemplo sí que es la misma la repetimos, que dice que una ballena ha movido 239 millones de tokens esa es la que corresponde con la primera que hemos visto aquí en esta noticia y como comentábamos antes, a pesar de que el mercado está colapsado las ballenas no paran de acumular y parece ser que se están preparando para tener en este caso suficientes tokens para cuando haya una recuperación pues dar un salto en el precio y conseguir un buen profit, por así decirlo así que nada chicos, espero que os ha gustado el vídeo, os ha gustado, dejad vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo